Solamente puedo decir una cosa... ¡Mágica! Richard Garfield, quizás uno de los creadores de juegos más importantes y reconocidos del mundo, nació el 26 de junio de 1963, de un huevo de dragón espolvoreado con polvos de hadas, como cualquier persona normal. Si su nombre te suena, probablemente es por una de dos razones. O has jugado Magic the Gathering, o quizás conoces a un gato que odia los lunes. El cual no tiene ninguna relación en este. Quizá más reconocido por el fenómeno mundial que es Magic the Gathering, Garfield no deja de ser un reconocido desarrollador de juegos con varios títulos maravillosos bajo su manga. El primer juego de este profesor de matemáticas... Profesor de matemáticas... Creo que si Garfield hubiera sido mi profesor de matemáticas, quizás hubiera hecho caso a mi padre y hubiera estudiado alguna ingeniería. Pero bueno, su primer juego se llama Robo Rally. Y es un divertido juego de mesa donde programas robots y evitas que choquen o que mueran también. Mientras Garfield buscaba un publicista para dicho juego, llegó a las oficinas de Wizards of the Coast, que se encuentran resguardadas por dragones y magos en la enigmática ciudad de Renton, Washington. Lamentablemente, o afortunadamente como vamos a ver más adelante, Wizards le dijo a Garfield que Robo Rally iba a ser demasiado caro de producir y que ellos buscaban algo más económico y portátil que pudieran exhibir fácilmente en las exposiciones de juegos de mesa a las que estaban yendo. Fue entonces cuando Richard Garfield obtuvo la maravillosa idea de tomar el concepto coleccionable de las tarjetas de béisbol con un juego dentro de estas tarjetas. Garfield, al ser un fanático de calabozos y dragones o D&D, maquinó en su fábrica de creación de juegos, conocido también como Cerebro, la temática del maravilloso juego de cartas que no podía ser otro que magia, fantasías, dragones y ardillas por alguna razón. Este fue el inicio de Magic the Gathering, porque por alguna razón Mana Clash no era lo suficientemente bueno como para quedarse como el nombre oficial. En fin, Magic the Gathering vería la vida en 1993 y hasta el día de hoy es uno de los cimientos de Wizards of the Coast o debería decir Hasbro que ya compró Wizards. Gracias al éxito obtenido por Magic the Gathering, Wizards of the Coast finalmente accedió a publicar Robo Rally y en 1994 llegó a las mesas. Garfield ha continuado con una lista de éxitos entre los que se encuentran El Gran Dalmuti en 1995, Netrunner un año después en el 96, Star Wars el juego de cartas coleccionables en 1997, King of Tokyo en 2011, Stoneforge y Android Netrunner en 2012, King of New York en 2014 y Treasure Hunter en 2015, entre otros. Actualmente se dedica más al desarrollo de juegos de computadora, aunque de vez en cuando nos brinda un nuevo juego de mesa como en los viejos tiempos. Y es que quizás sus dos más grandes contribuciones a nuestro hobby ha sido en manera precisamente de eso, juegos de mesa. Magic the Gathering, que fue el primer juego coleccionable que ha dado a luz a otros juegos como Pokémon o Yu-Gi-Oh! Y desde luego, King of Tokyo, que se ha mantenido desde su creación hasta la fecha como uno de los juegos introductorios a esta nueva gama de juegos que nosotros conocemos como nuestro hobby. Richard Garfield, gran diseñador, y créanme, ninguna reseña puede hacerle completa justicia a lo que ha logrado para nuestro hobby. Esto sería todo en esta ocasión, recuerda que si te gustó el video, puedes darle like, comentar. Nos vemos en la próxima.